Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Plantas Contra Zombies Hoy os voy a hablar de la actualización Zomboss Down Mientras tanto, están viendo un gameplay con uno de los nuevos personajes a desbloquear Y en el nuevo mapa que se ha añadido en esta precisa actualización Bueno, voy a hablaros de todo lo que ha ocurrido en esta actualización Por lo pronto, se me ha escapado algo Si, el mapa este, ¿Cómo se llama el mapa este? Este se llama el Cañón Cactus, el Gran Cañón Cactus ¿Y en qué consiste? Simplemente en ir avanzando como todos los mapas de jardines y cementerios Es un mapa que solo se encuentra en este modo, ¿Vale? En jardines y cementerios Y después al final jugaremos a un minijuego, como todo No tendremos que colarnos en casa de el loco, tendremos que sabotear la flor gigante No, 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 no Nada de eso No se preocupen, ya hablaremos de eso cuando toque ¿Vale? Por lo pronto Un mapa añadido con un minijuego al final La verdad, bastante entretenido y donde podemos hacer bastante dinerito A la derecha abajo ven tres nuevos tipos de macetas introducidas en el juego, ¿Vale? Recuerden, en la pasada se metieron habilidades nuevas Y también skins para los zombies Pues aquí se han metido macetas nuevas Pero estas macetas nuevas no son skins Tienen sus usos La de la izquierda como la de la derecha son simplemente lanzadores de guisantes Uno es de hielo, como se ve Y el otro es de fuego Básicamente a mi me parece que es una cagadilla buena Pero bueno, dentro de lo que cabe Algo más añaden, ¿No? El de en medio El de en medio es una planta de bambú La cual tiene la función de un mortero ¿Cómo que un mortero? Sí Básicamente en cuanto detecte a algún enemigo cercano Ya sea un zombie o un jugador zombie Va a empezar a dispararle, ¿Vale? Si es una persona de estar todo el rato quieto Como por ejemplo un guardabosques O se está curando O es un científico que se está curando Va a lanzar el disparo Y van a empezar a caer sobre él Como si brotecitos de bambú Que son, vamos, ataque de mortero a mini escala Como nos quedemos y nos chupemos el ataque entero La verdad es que Nos hará bastante daño Por no decir que casi que sí Que nos matará Muy difícil es que te mate Este, esta nueva maceta Pero bueno Hay gente para todo, ¿Vale? En cuanto noten ustedes Que está empezando a caer Como una lluvia Como la que lanzan los drones Pero de balas más chiquititas Simplemente quítense del medio Las plantas nuevas a añadir Son cuatro Igual que sus zombies Que sus enemigos los zombies Las vemos de espalda, ¿No? Sí, esta gracia les he hecho La primera Empezando desde la izquierda Es el lanzaguisante serif El segundo Es el cactus bandido El tercero Es el girasol Conocido como El faraón del sol Y el cuarto Es una planta carnívora Efectivamente Pero es una planta carnívora Metálica, ¿Vale? Es una planta carnívora Metálica Ya saben ¿Cómo se consiguen? Estos vendrán En sobres exclusivos Los cuales cuestan Treinta mil moneditas ¿Vale? Y nada Podemos juntarlo Pieza por pieza O simplemente pues Juntando Cuarenta mil monedas Y abriendo Un sobre De esos De personajes Al completo Lo más seguro Es que nos toque Si ya lo tiene Todo desbloqueado Como me había pasado a mi Así que nada ¿Vale? Cada una de esas plantas Tiene un nuevo poder Ya les dejaré ahí El enlace Ahora vamos a hablar De los nuevos zombies Empezando desde la izquierda Como antes Vemos Ar arqueólogo ¿Vale? Es un científico En toda regla Ese que parece Un Alistar Pero que está lleno De pinchos Es en verdad Un luchador Mexicano Bueno Si No Si Si Es un luchador ¿Vale? Si No sé Porque han pasado De Alistar Los cuales son Clases De cuerpo a cuerpo Ha salido Este tío El luchador Mexicano Bueno Yo No lo sé La verdad es que Su disparo Es muy fácil De diferenciar Entre los otros El siguiente El zombie Sordado Será El Ataque Aéreo O defensa Aérea Algo así se llama Algo aéreo Ataque aéreo Me parece que es Como ataca El ataque aéreo Aquí me ven Jugando con él ¿Verdad? Lo están viendo La cualidad que tiene Es que Su arma Al dispararse Es la que tiene Más cadencia De todas Y El último El de la derecha De todo Es un ingeniero Pero este es El Jardinero La verdad Un skin Que no tiene Tampoco Mucho que sobresalir La verdad De los cuatro Plantas Que he dicho antes Las plantas Han sido las más beneficiadas Los zombies La verdad Es que no El que más sobresale Para mí Es el Es el Ataque aéreo ¿Vale? Mientras Están viendo ya Lo último De este mapa Wow Si Es empujar Este carrito Con este Con esta bomba ¿No? Hasta llegar Hasta donde están Las plantas Y ahí Hacer Que exploten Así que nada Básicamente Esto está acabando Les vuelvo a comentar Un nuevo mapa Este que han estado viendo Ocho Nuevas clases Cuatro Nuevas plantas Y cuatro Nuevos zombies En total Ocho Nuevas clases También La apertura De los sobres De treinta mil monedas Los cuales Pueden traer Macetas De las nuevas Y también Mucho más Skims Y sombreros Para los Zombies Y plantas Que ya tenemos Si la verdad Es que es una actualización Muy completita Pero de lo que más trae La verdad Son complementos Para los zombies Y las plantas Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!